Primoroso cantar Y en el acto empezó la poderosa inspiración Porque mi gente bailó, contento noche y día al son del tambor La negra se contoneaba, cintura, pierna y cerebro Y el negro se arrebataba, esclavo del remeneo Todo era así, inspiración Armonía, melodía Primoroso cantar que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó, de la frica lejana trayendo un bombón En un barracón, en un barracón Con la tumba en el hombro llegué a New York A 100 pesos el guaguaco Guagua, guagua, guaguaguaco A 100 pesos el guaguaco En el barrio se oyó una inspiración A 100 pesos el guaguaco Pero digo que Pacheco no se olvidó A 100 pesos el guaguaco Con 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 la tumba buena la traigo yo A 100 pesos el guaguaco Primoroso cantar un barracón A 100 pesos el guaguaco A 100 pesos el guaguaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!